Este es el remix Soy un soldado Y Dios me ha enviado Proclamar a las naciones No tendré temor Porque Dios es grande Me pondré de pie Y mirarás adelante Me levantaré Y ese boda quemará mis pies Que tu presencia Irunde todo mi ser Me levantaré Y no tendré miedo Abriré las puertas Y te alabaré Yo me levantaré Y te alabaré Me levantaré Y te alabaré Y te alabaré Y de donde me digas Es ahí donde yo quiero vivir Seré tu siervo Y tú mi guía Hagas en mí Según lo que tú digas Y me pondré en marcha Con toda la fe Si tú estás conmigo Si tú estás conmigo Nada temeré Me levantaré Y el tiempo que tú estás conmigo Yo sé en poder que mueva mis pies Que tu presencia Irunde todo mi ser Me levantaré Me levantaré Y no tendré miedo Abriré las puertas Y te alabaré Yo me levantaré Y te alabaré Yo me levantaré Y te alabaré Te levantaré Tienes las puertas y te alabare No me levantare Y te alabare Me levantare Y te alabare Y te alabare